Las organizaciones sin fines de lucro prestan servicios esenciales a la ciudadanía, complementan los que presta el gobierno y también proveen ayuda en áreas que el gobierno no puede atender. La mayoría logran prestar sus servicios con recursos sumamente limitados, pero perseveran por el compromiso de sus líderes, sus equipos de trabajo y sus voluntarios. Estas entidades aportan de manera significativa a la economía de Puerto Rico, a la vez que contribuyen a la solución de muchos de los problemas sociales que nos impactan. Trabajan por ti, por el bienestar de nuestro país. Tú puedes hacer la diferencia, invertir en nuestro país y recibir un beneficio contributivo si aportas un donativo a una de estas organizaciones. Si cada uno de nosotros contribuye con un donativo a la causa social que más le conmueve y apasiona o la que más nos preocupa, poco a poco podemos mejorar la calidad de vida de Puerto Rico. Indaga sobre qué organizaciones están haciendo una diferencia en una causa que te interese. Busca información en el sitio web de la organización. Visita la organización y conoce su director ejecutivo, presidente de junta y o equipo de trabajo. Pregunta a la organización por los logros e impactos alcanzados. Haz tu donativo, pide un recibo y aprovecha el beneficio de la deducción en tu planilla. Participa como voluntario en la organización. Se podrán deducir en las planillas de los donantes los donativos que se hagan a organizaciones que brindan servicios a la comunidad, que estén debidamente reconocidas por ley o cualificadas por el secretario de Hacienda. Por ejemplo, las creadas para fines caritativos, literarios, educativos, prevención de crueldad o abuso de niños y o animales, personas mayores de edad o discapacitados, prevención de violencia doméstica o crímenes de odio, museos, ligas u organizaciones cívicas. Es importante que el donante se asegure que la organización a la que dona cualifica para la deducción. En la Carta de Determinación Administrativa emitida por Hacienda a la organización sin fines de lucro, aparece un párrafo donde se explica la sección bajo la cual recibe la exención. Esta carta hace referencia a los donativos y si los mismos son deducibles para los donantes. La organización debe mostrar este documento a sus donantes y el donante debe requerirlo para estar seguro de que puede hacer la deducción del 100%. Si tienes duda, llama al Departamento de Hacienda. La deducción puede ser corroborada por Hacienda en cualquier momento. La organización debe mantener un registro de cada donación hecha con el nombre y la dirección del donante, la fecha y el monto del donativo. También debe entregarle al donante un recibo que indique el nombre, la dirección y el número de identificación patronal de la organización, el monto y la fecha del donativo otorgado. Para donaciones de propiedad, además de la información esencial que el donante y la organización deben tener para cualquier donación, deberán retener una carta documentando el valor base de la propiedad donada. Para donativos por descuento de nómina, será suficiente con llenar el encasillado de donación en la forma W2 para reclamar la deducción. Todos podemos practicar la filantropía efectiva que promueva el bien común, cambie vidas, construya comunidades y adopte soluciones. Con tu donativo puedes apoyar los servicios sociales esenciales que prestan nuestras organizaciones sin fines de lucro, mientras recibes un beneficio contributivo considerable. No lo pienses más. Haz tu donación ahora y sea un agente de cambio que transforme a Puerto Rico. Conoce más sobre el nuevo Código de Rentas Internas visitando la página electrónica www.flamboyanfoundation.org.